Muy buenas tardes. Soy la doctora Dulce María Melgoza Mendoza, docente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Escuela Superior Huejucla. El día de hoy estaré compartiendo con ustedes el tema Inteligencia Emocional en un Líder. El objetivo de este recurso es concientizar a toda la comunidad sobre el rol y el grado de significancia que posee una organización que tiene un líder con inteligencia emocional. Como buenos organizadores, como buenos administradores, sabemos planear, organizar, controlar y dirigir procesos. Sin embargo, con eso no subsiste una organización. Sin embargo, adherido a ello, si se posee con un líder dentro de la misma, los resultados serán mucho más satisfactorios. Dicho esto, todos los colaboradores al tener este líder, obviamente potencializan su capital humano. Y para ello, el logro de las metas organizacionales se ven palpables. Un líder con inteligencia emocional es necesario que posee cinco pilares fundamentales. Autoconciencia. Autoconciencia partiendo de la significancia que es el reconocer que es el reconocimiento. Autorregulación. Cuando se autogenera un pensamiento, un sentimiento, acciones, aumenta la posibilidad de conseguir esas metas. Por su parte, la cuestión empatía. El genera, el tener empatía, obviamente con esta capacidad de entender al otro, a la otra, pues genera compromiso y por tal razón, pues los resultados son mucho mejor. En este sentido, la motivación. La motivación. La motivación desde el ámbito no como un reconocimiento o una compensación, sino como el convencimiento de una acción. Y la habilidad social. Que sin lugar a duda, con la habilidad social, nosotros podemos interactuar de una manera asertiva, con una audición activa. Y esto es fundamental para un líder. Generalmente, en las organizaciones, hay cuestiones de ambiente laboral positivo como adverso. Sin embargo, cuando un líder posee esta cuestión de dirigir con, a fin de, productividad, con asertividad positiva, los resultados son sorprendentes. Sin embargo, sin embargo, grandes autores como Bramberry, Gribbs, 2009, nos comparten que cuando un líder no genera acción positiva, desmotiva a los colaboradores. Y es por ello que los resultados pudieran ser buenos, ¿por qué no decirlo? Sin embargo, no son sorprendentes. Es por ello que la inteligencia emocional en un líder es fundamental. En la administración, son grandes los ámbitos, son grandes las oportunidades que podemos poseer, palpar, transmitir. Pero sin embargo, es fundamental el poder ser parte de estos cinco pilares para un clima organizacional apropiado, donde todos sus colaboradores se sientan parte de y puedan potencializar su capital humano. Finalmente, comparto una frase de Michael Jordan. El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos. Muchas gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.